Hola, ¿qué tal amigos? TepalizalanTV, les doy la bienvenida a este poderoso episodio que de ley va a ser un poco corto pero muy divertido. El día de hoy me acompaña Gerson que me va a ayudar con la narración y primera vez que está viendo The Legend of Zelda Breath of the Wild con sus propios ojos aquí en el canal, ¿no? ¿Qué tal Gerson? Te doy la bienvenida aquí a este gameplay. ¿Qué tal Dios José? ¿Qué tal a mi gente? ¿Cómo está? Un saludazo a todos. Creo que llevas solo 5 minutos y más o menos vistes... Sí, yo estoy fascinado, me encanta, me encanta. Es hermoso este bolito juego, de verdad. No es lo mismo estar... O sea, es bacán verlo en la compu, pero wow, qué bacán verlo directo, loco. Muy bien. Vamos a enfrentarnos contra este enemigo que está en pantalla. Tiene el nombre de Hinox, como podrán darse cuenta. Vamos a equiparnos nuestro mejor arco con 38 de daño y las flechas explosivas, que creo que viene a ser lo mejor. Y a ver qué tal nos va, amigos. Ahorita estoy con el traje de Shakecap también, que me da más sigilo y lo he mejorado también, así que es el que mayor defensa me da al momento, ¿no? Aunque podría haber conseguido un traje de caballero, pero este es el mejor al momento. Vamos a ver qué tal. Se ha levantado, como puedes observar. ¿Dónde le pegas? Y ahí está el nombre. ¿Cuál es el nombre? Hermano Hinox, tres. Tres todavía, dice. Corre, 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 corre. No, me confundí de control. No, 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 no. Lo que cambiares es a esto. ¿Bombas que son? Sí, son bombas. Tengo metido un batazo en loco. Qué bacán, no sé qué decirlo, con verdad, está muy bueno este juego. Quisiera poder verlo, no tener que hablar, pero si no, te ayudo a hablar. Ahí va. Bien. En el ojo, en el ojo, en el ojo, en el ojo. Te lo vas a hacer bastante, ¿viste? En el ojo en la tinta. Sí. Y ahora, rompe el ese, ¿qué? No, 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 a la pete en el cuello, ¿qué vamos a hacer? A la estoy bajando. Tienes que parar lo que pese al pecho. En el ojo es todo, lo dejas. Sí. Cuidado. Ven, ven, ven. Tienes que pisarla. Ah, bacán. Le quedan solo cinco balas, joder. Sí, sí. Tiene mejor inteligencia, como te podrás dar cuenta. Aprende mientras le das a danos. A diferencia de las otras celdas. Aquí aprende a... No, no, no me alcance a... Pero ya está muy cerca. No, no te voy a hacer más cerca, te metes a batach. Ya, ya está cerca de acabarlo. Ya, justamente creo que ya lo maté. Exacto. ¿Qué te botas, hermano? Vamos a ver todo lo que bota. Ahí está. Uña de Hinox. Aunque es tan resistente como una pieza de armadura, el material procedente de Hinox se puede hervir con insectos, lagartos. Parece ser una especie de ítem del mismo boss, ¿no? Me dio un arco de bucón punzante. Y esto de aquí, no sé de dónde lo sacó ese man. En el pecho, como cadena. Ah, es para usarlo para algo. Pero no lo puedo coger entre mis... entre mis... Y un arma, un arma muy épica. Voy a botar una de las que tengo. Creo que... Creo que... Esta espada... No, la hacha creo que puede ser... ¿La menor? Sí, vamos a descartar esta hacha. Vamos a poner este garrote. ¿Cuánto tiene daño ese garrote? 18. Tiene lo mismo que la hacha. Creo que sería más bacán. Muy bien, bueno, esa fue el... La táctica con la cual se destruye a este boss, ¿no? Pueden justamente localizarlo aquí, donde me sitúo. Muy de cerca de la torre de Necluda, entrando por este sector. Como podrán darse cuenta. Ya lo vimos en el episodio anterior. Bueno, pues, espero que hayan disfrutado mucho este pequeño episodio contra un miniboss. Estuvo interesante, ¿no? Exacto. Ese fue un flash. Si viste, le bajé bastante daño también, porque tenía armas de buen calibre. Me quedé solo con tres flechas, pero si le hubiera dado con las anteriores, hubiera sido mucho más difícil. Claro. Me gusta el traje, loco. Está increíble, lo tenía que decir. Está increíble. Muy bien, pues, cualquier duda o comentario, amigos, no dudes en dejarla. Apóyanos también con tu like si les gustó este video. Y nos vemos en una próxima aquí con más contenido Nintendo en The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¡Hasta otra, amigos! Cuídense.